Hola, mi nombre es María Cecilia Gera, de la UADE, y estudio la licenciatura en Hotelería y Turismo. Vinimos al Museo La Reta y elegí para contar del recorrido los retablos, que es algo que me gustó mucho, que son esto, que está tallado en madera, que es un material que se degrada con el tiempo. Es pereceredo. Es pereceredo. Y cuenta historias, relatos bíblicos, que se leen en forma circular. En forma de círculo. Claro. Abajo, eso tenía que ver con la historia de María. De María Inmaculada. Eso. Y abajo tiene otros santos, como el de Sebastián. El de Sebastián, pero tiene que ver la historia de abajo con lo que es la historia de arriba. Y abajo hay cosas que están escritas en castellano antiguo, y cuenta las historias de estos santos, como la de San Sebastián, que es alguien que murió en un mártir. Defendiendo su propia religión. Claro. Está hecho con pintura, es policromático. Y, bueno, nada, más que nada son relatos bíblicos. Que por ahí no tienen tanto que ver uno con el otro, pero en sí cuentan una historia. Y se valora sobre todo cómo es que sigue en pie la obra, porque es madera y así todo hoy en día, que pasaron muchísimos años, se sigue viendo muy bien, más allá de que sea madera. Así que, eso. Gracias.